Ay, me duele la espalda Descuida Boris, iré por ti Aquí falta algo Vaya, vinieron cholos aquí Debería unirme Te tengo Aquí está Chihuahuas 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 Chido Hmm ¿Eh? ¿Qué es esto? Ahora sí funciona, eh Ok Ok, uno más Hay otro ¿Qué chingado? ¿Qué chingado? Acaba de pasar ¿Un terremoto? ¿Qué chingado? ¿Qué chingado? ¿Qué chingado? El último Ahí está Hum ¿Qué chingado? No ¡Mamagüevo! Bestias, espero que no se encuentren. Hmm. Aquí falta otra pieza. Esta es por aquí. ¿Ok? ¡Ah, la bisquit! Hmm. ¡Tanga dejan la changa! ¿Una taza? ¿Para qué quiero una taza? ¡Tanga! ¡Aquí! ¡Dame! ¡Chinga de la madre! ¡Aaah! ¡Wait a moment! ¡Sí! ¡Mir por él! ¡Ta madre! ¡Guadeo queso! ¡Gichín! ¡¿Las estatuas?! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ok! ¿Qué más podría hacer con eso? ¡Qué buena rola! ¡Para que quiera un hueso! ¡No, espera! ¡Voy a perder el camión! ¡No, espera! ¿Y ahora qué? Dos mil años más tarde. ¡Aquí, car... ¡No, temor! ¡No, no! ¡Ay! ¡Cucú! ¿Hay alguien en casa? ¡No! ¿Qué chino es lo otra vez? ¡No! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Otra vez tú? Sé que tienes a Boris Iré por él Iré por él Lo salvaré Bulu Hay alguien en No debes pelear Yo solo quiero irme a mi casa ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Oh no Sí que había alguien en casa Bueno, como dice el Sonic Que para el pendejo no se estudia ¿Qué pedo con este güey? Wow Llegué a la feria Oh mira Sí, soy bueno en esto Y... Maldita sea Ya Ok, muy buenas Espera un segundo No No, no podría Ya me maduré Ya Esta broma es pasada Es pasada Ok, uno menos Oh boy Tener que ser sigiloso Tener que ser sigiloso ¡Se lo quiero! ¡Se lo quiero! Mmm, pues pueden servir Ok Otra más Freddy No Ok Ok Listo Y uno Más ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No! ¡Este es mi parque! ¡Mi gloria! ¡Puedes pensar que me he ido! ¡Pero todavía estoy aquí! ¡Pero todavía estoy aquí! ¿Eh? ¡Un ocho! ¡Perfecto! Ahora sí vas a... ¡HY SÁPATE DE LA VEZ! Like, suscríbete Una más Solo queda una más Ya Chú, chú Que no lo maté en el video pasado, bueno Ok, en esto tengo que ser muy tenencioso ¡Ya te vi, wey! ¡Mierda! ¡Volviste para el que lo quiera! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! No me hagas daño ¿Dónde? ¿Dónde se metió? Bueno, ya no está Yo no le recuerdo Es bellísima Bien, te voy a salir de aquí ¿Ah, sí? ¿Poco crees que puedes escapar de mí? ¿Qué me ha salido? 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 No estoy aquí No estoy aquí, no te perdón ¿Qué carajo es eso? ¡Sigo el bigote! ¡Sigo el bigote! ¡Sigo el bigote! Uy, ni mono fue mi Ok, ya está Un riel Ok Bueno, mucho esta tipa Solo quería lo que me fue prometido Solo quería ser hermosa Solamente puedes entender eso ¿Por qué estás allí? Todos nos volvimos por descubrirlo ¿Síplamente explicas el terror de la caída del infierno? Porque si ese es el caso Agárrate fuerte Tengo una sorpresa Vaya, parece una mansión ¿Qué ching? ¿Wolice? ¿Qué te pasó? ¡Oh! ¡Mira tu zapato favorito! ¡Toy! ¡Qué asco! ¡Oh, sí! ¡Toma! ¡Ten un hueso! ¡Toy! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Toy! ¡Ole! ¡Toma! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Vale, ahora sí! ¡Okey! ¡Toy! ¡Toma! ¡Toy! ¡Vamos así! ¡Escuivo! 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 ¡Toma! Jeje, ahora me quiero más al mensajero. ¡Qué ra... Lo logré. ¡No! 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 ¡¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Green Tengo stick! ¡Escuivo! ¡No! ¡Mamá Osa! ¡aaa Colorado! ¡SíEstá helpful! ¡Ya debió! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Parece que necesito más ayuda... ¿Ti? ¿Boris? Hey, mira, puedes hacer mucho con mis dadas. ¿Ti?